Fuck Están buscando la jarra Que este imbécil rompió No sé cómo hacer esto Éntrale, éntrale Aquí no hay otra cubeta, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Quítate! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! La cubeta estaba abajo, no sé si la volvió a subir No, no la subió Le valió gorro No, está muy complicado eso Creo que tendría que esperar mejor a que ese tipo Volviera a subir la cubeta Y luego volvérsela a dejar caer Fuck ¡Ah! ¡Un trabajo bien hecho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí va él por la cubeta! Puede que ésta sea la buena Puede que ésta sea la buena No, está muy... No, está muy... Está muy alejado Está pensando en la cubeta Mientras se aleja de la cubeta Ah, ok Oh, ya se materializó de nuevo la jarra Ok, excelente Oh, no Por favor, no me la quite Por favor, no Ok, excelente, excelente Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, no, no Espera, 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 espera Ya casi llego, ya casi llego Casi llego, ya casi llego Yes Falta Tumbarle la cubeta Espera amigo radio ¿Será que tengo que mover la caja? Ups ¿Qué? Tú no me corras Esto, no, esto no No, la caja Quiero la caja Es que no sé si puedo mover la No, no puedo mover la caja Ok Ok, ya, 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 ya Ya me voy Ya me fui Ah, no la hagas de pedo Oh, no Oh, oh Ahí está Agáchase de nuevo Yes Ahora, ¿qué va a pasar? Oh Bueno, tenía la idea equivocada Pero funcionó Funcionó Ah, ok Quítate Ya me puedo trepar aquí No, déjame salir Quítate, 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 quítate Ah, fuck Ya me voy Ya me voy Quítate nada más Quítate la verga Oh, ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Quítate Ah Ya, está bueno Ya, ya, ya Ya me fui Rayos Se me fue el ganso Otra vez Ya, déjame salir Ah Ahí voy Uh, técnica de Spirron Ya me voy Ya me voy Ya me fui Y abro la puerta No más porque soy bien rebelde Ok Y ahora Wow Espera Fuck, todavía hay otra área No, yo creo que ya Vamos a dejar esto hasta aquí Pensé que me lo iba a poder echar de una sentada Pero Pues decían que esto era Tres horas o menos ¿Cómo ¿Cómo guardo la partida aquí? No he visto Ni un autosave O algo así No sé si Creo que Este ¿Cómo se llama? Creo que termine un achievement Se Este Se guarda la partida Oh Oh no No más falta una cosa A ver Igual ya esto Es lo último No, esperen 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 Tengo que robar la campana Y primero tengo que llegar ahí Ya estoy en el final Si eso supuse con Con la lista tan cortita A ver A ver Me tengo que robar la campana Wow Y aquí no hay nadie Si esto me Oh Espera Wow ¿Es en serio? No creo que un ganso Tenga la fuerza Para hacer eso No Ups No manches No Ok Y llévatela De regreso a casa Pero ¿Cuál es la casa? 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 No, no quepo Es el pelo todo alocado ¿Qué hay con esta música tipo Final Fantasy? ¿Será que el castillo forma un camino? ¿No? ¿Cómo demonios salgo de aquí? Supuse que tenía que salir por aquí Pero no quepo ¿Pues cómo entré? ¿Qué tal? Oh No, por aquí no es Oh, es por acá No puedo abrir eso Oh, tengo que llevarme la de regreso hasta allí Oh, no Ni de chiste ¿Es en serio? No sé por qué voy a ir alertando a todos No me puedo llevar la radio Lo siento, amigo Oh, la campana Todos van a estar persiguiéndome Cuec, cuec, cuec No, cuec, cuec Oh, no No, 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 no Cuec, cuec, cuec Cuec, 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 cuec Cuec, cuec, no No, no, quítate, quítate, quítate Le tengo que ir a quitar la campana, no Déjame, oh, si me meto aquí ya gané Ok Se la llevó para allá Ah, sí Un buen trabajo Ah, o si corro algo que suene, ok Ok Oh, la música Ups Pero no corrí Ese es el verdadero significado del meme de Despacito 2 Necesito que ese güey se quite Uh-oh Oh, Dios, esto sí es Metal Gear Ya me vieron F***, 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 f ¡No! ¡Maldita señora! Le va a dar un ataque al corazón. ¡Es mía! ¡Es mía, es mía, es mía, es mía, es mía! De aquí no me alcanzan, de aquí no me alcanzan. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ja, ja! ¡No pueden cruzar! ¡No están programados para eso! ¡Oh! Pensaron en todo, hijos de... A ver... Creo que... ¡Ah! Espera, ¿pero puedo abrir esto de aquí? ¡No, no puedo! ¡Wow! No sé por qué es importante esta campana, pero... ¡Ok! ¡Fuck! De verdad que sí lo pensaron. ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no puedo salir de tu casa! ¡No, no, no! ¡No estás programada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! Ni siquiera... O sea, tienen ojos... O sea, tienen ojos... Ellos tienen ojos en la espalda. A ver, sígueme hasta acá. Muy chingona. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí me va a ver. ¡Ey, Marce! Ya estamos en la recta final. Esta música se parece mucho a la de Final Fantasy. ¿Cómo le haré aquí? ¿Qué? 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 Miren... ¡Oh! ¡O sea! ¡Eso no se vale! No había manera de que... ¿Que no me dejó otra vez a la amiga radio? Es que... No puedo cargarla ahorita. Tengo que cargar la campana. ¿Cómo hago esto? A ver, voy a dejar aquí la campana. ¡Oh, fuck! Pero no traigo campana. Mira nomás, ando bien... Pero bueno aquí. Venga por la campana. ¡Oh! 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 ¡Trek, trek, 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 trek! Sí, lo que ya está ocupada... ¡Maldita sea! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ya reparó el...! ¡Fuck! ¡Wow! ¡Le valió totalmente! ¡Me estuvo persiguiendo para nada! ¡Ok! Yo no tengo ningún problema con eso. ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Ya me voy! ¡Reparó la reja! ¡Maldita sea! ¡Shit! Ok. No pasó nada. A ver. Y ahora ¿cómo me salgo de aquí? Ok. 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 ¡Fuck! No puedo abrir la puerta No sé si por este lado Puedo salir Porque aquí está este tipo Oh, espera Sí, ya abrió la puerta Voy a tener que esquivar a este güey Dame chance de pasar, por favor ¿Qué? Órale, déjate Déjate venir, ¿eh? Te empino Uh, periódico Uh, ven por él, ven por él Hasta aquí Qué rápido se distraen estos hombres de su objetivo No, no, la campana no La campana no Digo, tampoco no es como que la vaya a ir a A dejar hasta la cantina, ¿verdad? Uh No me vas a atrapar No me vas a atrapar Aquí no Ya me salí Okay, ya Okay, aquí está la señora con la escoba y el niño Oh, y también está Oh, la de la tienda Metal Gear Fuck, ya me vio Metal Gear Oh, no Ring, 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 ring Oh, y me Espera Ah Sí le fue Oh, fuck Hombre, las señoras Sí que dan lata A ver Podía que Ah Miren nada más esta Galaxy Brainplay Voy a poner esto aquí Fuck Oh, vean Oh, mi Oh, el cuarto es mi cerebro Tú qué cobarde Ah, ahora sí tienes los Ah, tú no tienes los huevos para Pescarme Maricón Oh Oh Ja, ja, ja Eso era lo que pensaba Oh, ese era un achievement Que se cayera en el En el charco Nice Ok, esta ya es la recta final Qué bueno que pudimos terminar el juego Despidiendo al niño Wow Este El jardinero del inicio del juego Es el final boss No me va a dejar salir Ok Vamos a abrir la llave Vamos a mover su hielera Vamos a tirar su letrero ¿Por qué no? No Su rastrillo Vamos a mojar el rastrillo Vamos a destruir sus rosas Creo que este güey de plano no se va a mover No quieres un saco de... Oh, el saco fue lo que te hizo moverte ¿En serio? Ok Rápido Deja la campana Deja la campana Uh oh Ok Eso fue más fácil De lo que esperaba Antes de Me pregunto si... No, no había otra radio Estaba esperando que hubiera otra radio Para llevármela Pero no Ok Wow Y regresamos literal Al inicio del juego ¿Qué? O sea que este pato Ha estado bulleando ¡Wow! 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 Ok Ok ¡Voice acting! Ninguno de estas personas Hizo un ruido Bueno Una campana Por cada ron Que hagas del juego Excelente final Honk10 Pues Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno este juego Un poco corto Pero Pues estuvo bueno Igual Para lo que costó La verdad Si Tres horas Si se me hace muy ¿Cuánto llevo? Si Tres horas Literal Fueron tres horas No sé Siento que debería estar Un poquito más barato Igual Y es porque El dólar Está súper caro Pero Este Igual Fue un buen juego Fue un muy buen juego Si me gustaría Que tuviera un poquito Más de música Pero Igual Este Los puzzles Están muy chidos Están molestando Todas las personas Este Oh Dice Preguntan si tendrá cositas postgame Estaría genial De hecho Press wait to hug New to do Oh Lock the groundkeeper Out of the garden Cabbage Oh Oh Reset To give this A go To do Quickly Complete Connect Before Oh Esto es Spearron Ah Estas son De que Cosas postgame Y este es El Spearron Hacer Todo Antes De que Toque La De que Toque La campana Esto si va a estar Difícil Esto como que Ya lo haría yo En mi tiempo libre Pero Esto Catch an object As it's drawn Over the fence Trap the boy In the garage Oh wow Que te avienten De la reja Dress up the boss We think From outside The backyard Score a goal Wow Todavía hay Todavía hay Un par de cosas Que hacer Que les parece No creo que hayan Votado por juego Déjenme revisar Oh wow Ganó Catherine Que triste Que nadie Haya votado Por Banjo Kazui Este La otra semana Hacemos esto Y si lo termino Pues le damos A Catherine Pero bueno Ya vamos a dejar Esto hasta aquí Muchas gracias Por acompañarme Y nos vemos La otra semana Bye ¿ lemon Nos vemos en el Cosa